Buenas tardes, de inmediato escuchamos a don Luis Zelaya porque ya concluyó esta reunión entre la alianza. La ley determina el 25. ¿Se conforma la alianza, ingeniero? ¿Se conforma la alianza? No, la alianza ya estaba conformada. La alianza ya estaba compact, libre y ya estaba. Y en función de ello, o sea, es la participación y bajo qué condiciones, que ese es el mandato de la convención. ¿Será Luis Zelaya el candidato de la alianza de oposición? Eso no es un punto. Tranquilo, tranquilo. ¿Cuáles son los puntos coincidentes en esta reunión? Ya lo he dicho, o sea, un tema de leyes y la legislativa. Tranquilo. Ingeniero, puntualmente, ingeniero. Este es un diálogo genuino. Este es un juego. Es genuino y no tengo por qué dudar que de otras partes no sea así. ¿Usted viene cómo? ¿Siempre con el mismo mandato de la convención de que...? Continuamos escuchando al ingeniero Luis Zelaya. ¿Y eso no cambia, ingeniero? No, o sea, a menos que haya una convención y lo cambie. ¿En ese caso no hubo ningún acuerdo? No es que no hablamos de ello. ¿De qué hablaron entonces? De los puntos que se nos presentó un documento de 16 páginas aproximadamente, donde viene el sustento doctrinario de la alianza, aquellos puntos que quieren incluirse en una alianza de oposición, y en función de ello coincidimos en varios. Coincidimos en el tema de derogar el 335B, que atenta con la libertad de expresión, el 1.5, la ley de secretos oficiales, reformas electorales que nos lleven a una segunda vuelta, o sea, hay muchas cosas en las cuales coincidimos. Ingeniero, pregunta concreta, ¿va a la alianza el ingeniero Luis Zelaya a la alianza? Lo de la candidatura no estaba. Lo de la candidatura no estaba. Es uno de los puntos, es uno de los puntos que está dentro, y se va a discutir seguramente. ¿Va el ingeniero Luis Zelaya a la alianza? ¿Va el ingeniero Luis Zelaya a la alianza? No, es una respuesta que no puedo dar, este es el primer diálogo que estamos, pero construir una alianza por el país, bienvenida sea. ¿Y hay tiempo todavía, ingeniero? No, tiempo para hacer una alianza por el país, hay hasta el 24 de noviembre, o hasta el mero 25 de noviembre. Lo que hay es para inscribir una candidatura en alianza, es que es el 25 de mayo. ¿Se va a atender el llamado a las bases del Partido Liberal? Alianza por el país, hay de aquí a futuro. ¿Se va a atender el llamado a las bases del Partido Liberal? Hay una invitación al respecto, y bueno, ahí está, pero no lo tengo contemplado. ¿Cuándo el llamado de las bases del Partido Liberal se va a atender? El llamado de las bases es que Luis Zelaya, y los convencionales lo establecieron, es que puede negociar con una alianza siempre y cuando el partido la lidere. Eso es lo que las bases dijeron, está contemplado, fue unánime la decisión de los 299 convencionales, en las cuales yo voté a favor también. Si no es Luis Zelaya, pues no hay alianza. No, no, no. ¿Usted describió anoche que despojaran de cualquier interés particular? Investidura, claro. ¿De cualquier investidura? De cualquier investidura sí vine a hablar, yo vine a hablar en función de eso, despojándome de cualquier investidura.